Hola a todos, seguro se preguntarán qué hago por aquí, pues como siempre vengo a hablarles de seguridad y es que para CONTRANS es importante seguir firme en su compromiso de promover y fomentar una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Por eso en este vídeo, Preventino, estamos grabando un vídeo para nuestros amigos, ay Preventino. Por eso en este vídeo, en el que también verán a Preventino, compartiré contigo reglas que son obligatorias para todas las personas que realicen cualquier actividad dentro de las instalaciones, presta mucha atención. 10 reglas de seguridad en operaciones. Cuida tu vida y respeta las señales. Identifica las distintas señales de seguridad. En CONTRANS podrás encontrarlas en todas sus áreas. Usa siempre tu equipo de protección personal. Es fundamental y obligatorio. Además, puede variar según la zona donde te encuentres. Por ejemplo, para ingresar debes usar tu equipo de protección personal básico. Ojo, en el caso del chaleco, este deberá llevar el logo de la empresa a la cual perteneces. Opera equipos solo si estás autorizado. Por más preparado que te sientas, recuerda que no debes subir a ningún vehículo sin autorización. Usa siempre el cinturón de seguridad. Es obligatorio. Y no solo al conducir autos, camionetas o camiones, también durante el uso de maquinaria pesada. Revisa preventivamente tus equipos. Realiza siempre la revisión de equipos, maquinarias o vehículos antes del comienzo de tus actividades. Así podrás evitar algún accidente por fallas técnicas. Mantén una distancia segura. No transites debajo de cargas pesadas o materiales suspendidos. No excedas nunca los límites de velocidad. Debes considerar que el límite máximo en CONTRANS es de 10 kilómetros por hora. No uses nunca tu teléfono celular cuando transites por las líneas peatonales o cuando conduzcas un vehículo o maquinaria. Trabaja en altura con seguridad. Usa siempre tu arnés contra caídas en trabajos de altura mayores a 1 metro 80 centímetros. Ojo, que el trabajo en altura es considerado de alto riesgo al igual que estos. Y para llevarlos a cabo, se requiere que el área de Soma de CONTRANS te brinde una capacitación adicional. No duermas dentro de tu vehículo. Si eres conductor, es importante que ingreses a las instalaciones de CONTRANS descansado, para así evitar problemas de somnolencia que puedan causar un choque o impacto que pongan en riesgo tu vida y de las personas ubicadas a tu alrededor. Dadas estas recomendaciones, te recordamos que tu aporte es vital. Por eso no dudes en reportar cualquier incidente, acto o condición insegura que puedas detectar. Informar de manera oportuna hace un ambiente seguro para todos. Gestión ambiental Con el compromiso de ser una empresa sostenible y amigable con el medio ambiente, es que CONTRANS capacita constantemente a su personal y contratistas para que trabajen con los más altos estándares ambientales. Y estén listos para afrontar cualquier emergencia que pueda causar un impacto ambiental. Parte de este objetivo es también utilizar los tachos para depositar los residuos según el color que corresponda. Algunos de ellos son Residuos de papel y cartón Residuos de plástico Residuos orgánicos Residuos de vidrio Residuos peligrosos biocontaminado Residuos no aprovechables Medidas preventivas frente al COVID-19 Durante este contexto de pandemia, en CONTRANS se han implementado y desplegado las acciones necesarias para que todo su personal pueda continuar sus actividades de manera segura y saludable. Y para seguir en ese camino, necesitamos que sigas cumpliendo las medidas de bioseguridad desde tu ingreso a las instalaciones y en cada uno de sus espacios. Recuerda, si te proteges tú, nos protegemos todos. Medidas en caso de emergencia Durante una emergencia, escucharás esta alarma con la cual deberás evacuar hacia los círculos de seguridad identificados de color amarillo. Deberás permanecer allí hasta que el área de SOMA o los brigadistas identificados de color rojo te indiquen cuál será la siguiente acción según el plan de contingencia. Sistema de gestión de seguridad Como gran complemento de todo lo mencionado, CONTRANS cuenta con un sistema de gestión de seguridad que identifica y analiza riesgos que pueden poner en peligro la seguridad de la empresa, la carga de sus clientes, el flujo de sus operaciones y, por supuesto, la integridad de las personas. Y esto lo logra gracias al equipo de seguridad de la empresa y el sistema de monitoreo por cámaras. Efectivos policiales destacados al perímetro externo de las instalaciones. Servicio de seguridad física a través de una empresa privada. Como ves, CONTRANS se toma muy en serio la seguridad. Por eso, cumple con altos estándares que le ha permitido alcanzar diversas certificaciones, lo que demuestra que aquí puedes realizar tus labores con la tranquilidad y confianza de estar en un ambiente seguro. Ahora que ya conoces esta información, no dudes en hacerla aparte de tu día a día. Recuerda que para CONTRANS, la seguridad es responsabilidad de todos. ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!